Esto es, CONTROL FERROZ, ENTERTAINED Yo, pensando en voz alta, escribiendo de un solo y grabando como sanga Ya, buscando la forma pa' que forme Yo, girl, call me boo, but that's okay, yeah, it's cool Let me pay it, let me hit it, let me two-step it Money, money, that money talk Y mi quality, la boca le cerró Ahora mis enemíes se creen robocopy ¿Qué puedo decir, boy? Welcome to my world